La que me levanta, si siento que me derrumbo La que me brinda amor, el cariño de estos colores La que sé que mientras pasa el tiempo más yo me enamoro Y me pregunto en qué momento más pasó esta situación Que te tenga presente, siento que no estamos juntos Te lo juro que me afecta, a veces hasta me molesta Llamar tu corazón, pero es que nadie me convence Y estoy convencido que el tiempo continuo Ha sido lo mejor que he vivido Tu senda es el dolor en mi corazón Pero quiero un amor que tú sepas Eres mi princesa Por ti yo daría mi vida entera Sé de feliz, sea como sea Mi princesa Niña bonita que todos quisieran La protagonista de mi novia